¿Qué es el año de la formación no formal que dicta el municipio de Maipú? Bueno, nos encontramos cerrando el año de talleres, el año de la parte de formación no formal que dicta el municipio de Maipú, en cual la mayoría de los talleres están a cargo de la dirección de Carmen Morales en la Escuela de Arte y otra parte se dictan aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Y también en las sedes barriales, tenemos sedes barriales donde se dictan talleres como es el barrio Unión, el barrio El Barado y en Villa Italia. A quien hacemos un paréntesis y aprovecho de agradecer esta ayuda y colaboración que nos brindan desde sus espacios para que también en sus barrios se puedan dictar ciertos talleres. Ya se empezó a vivir, como lo dije anteriormente, en la Escuela de Arte, toda una instancia. Desde este fin de semana, desde el día 2 de diciembre, va a haber muestras en continuidad. Es decir, cada taller va a presentar su muestra. Así que tienen para visitar, para vivir la Escuela de Arte que tiene Maipú. Pensé en ese lugar, pensamos que sea desde la Escuela de Arte porque es donde transitan anualmente los alumnos. Pero queremos sumar a la comunidad, que la comunidad se sume, que vea qué posibilidades tiene durante el año, que vea lo que puede lograr, porque uno ahora ve el final del trabajo. Entonces, bueno, como comunidad los invito a todas las amas de casa, a todas las profesiones, a todos los que en un momento de la semana pueden articular y tomar una clase en la Secretaría de Cultura. Clases que son totalmente gratuitas y te hacen a tu... son un aporte para tu crecimiento personal, ya sea en la salud mental como a la recreación y al contacto en una sociedad. Les voy a leer un poquito para que vean todo lo que se va a desarrollar en la Escuela de Arte porque hemos decidido unir todo lo que es estático, va a estar en las dos aulas como muestra, pero van a ir mutando, van a durar aproximadamente dos o tres días de cada profesor porque tenemos un equipo muy grande de profesores de todo lo que sea pintura, cerámica, mosaiquismo, dibujo. De pintura tenemos tres docentes, entonces es mucho el trabajo que hay y que se produce y que sus alumnos quieren mostrarle a la comunidad. Así que unido a esto en el patio, y si el tiempo nos ven, digo que tiene un patio hermoso, la Escuela de Arte, se va a montar un escenario donde todo lo que es música también va a rondar, una gran parte de lo que es música va a rondar en ese patio. Va a haber un cierre grande con todos los profesores de música, va a estar Lito, va a estar Laureano, va a estar Fran, va a estar Ramiro, los cuatro profesores y Matías también Larrea, los cinco profesores que tenemos de música en nuestros talleres van a estar compartiendo un escenario para dar el cierre a toda la muestra de talleres que va a durar, vamos a llevar aproximadamente 20 días cerrando los talleres. Todos los talleres de dibujo y pintura a cargo de Agustín Soldati, de guitarra a cargo de Matías Larrea y de Ramiro Rodríguez. El miércoles también va a haber dibujo y pintura y canto de Laureano, los alumnos de canto también van a tener el escenario al aire libre. El jueves 7 también va a haber tejido y cerámica, la muestra de Mirta Rivas y de Marta Quiñones y de cerámica de Guillermina Calderón y también va a haber canto de Laureano, es decir, va a rondar todo en el mismo espacio. El viernes 8 a las 18 horas va a estar también un nuevo taller incorporado, todo esto apuntando a lo que queremos lograr que es la orquesta de cuerda de nuestra comunidad que ya había empezado Amalia Otero en su momento con los violines y todo. Bueno, este año empezamos a darle forma, ya tenemos el profesor Antón Zuriván que realmente, bueno, todos los alumnos más que contentos con este joven docente, es un docente de 20 años pero pertenece a la orquesta Amadeus y tiene un amor tan grande por lo que hace que lo está transmitiendo y está formando un lindo grupo de violín. Ellos van a hacer su cierre de violín aquí en el Leopoldo Marechal a las 18 horas y a las 21 nos vamos a trasladar al arbolito de Navidad que ya voy a hablar, te voy a hacer otra nota por el arbolito donde también van a tocar ellos. El sábado 9 se va a cerrar en la Comunidad de las Armas, en el club, se va a hacer un cierre general de todos los talleres que hay en la Comunidad de las Armas. Música a cargo de Fran Larrea, dibujo y pintura a cargo de Agustín Sondati, fotografía a cargo de Germán de María, danzas y vamos a tener ese cierre en conjunto en la localidad de las Armas. También dibujo y pintura a cargo de Guillermina en la escuela, que daba una hora en la escuela. Agustín también articulaba con la banda de la escuela número 13 de las Armas. Así que, expectantes para ver este cierre porque también, bueno, logró Fran Correa, quiero decir, que estaba con la orquesta, logró formar un grupo musical con los cuales, bueno, este año grabaron, hicieron un lindo trabajo. Esto lo vamos a poder ver en la localidad de las Armas el día sábado. El domingo 10 tendremos el cierre de danzas árabes aquí en el Leopoldo Marechal y en el museo. Las profesoras que son Mica y Sara Manso, ellas, bueno, han hecho muchos estudios sobre todo lo que es la parte de la cultura, de la danza árabe y entonces, bueno, quisieron articular entre museo y lo que es el Leopoldo Marechal. Así que desarrollarán toda la parte de danza dinámica aquí en el Leopoldo Marechal y una muestra van a montar en el museo, que también va a tener algo dinámico dentro del museo. Así que esperamos a todos a vivir un domingo diferente entre el museo y el centro cultural. El lunes 11 continuamos en la Escuela de Arte también con dibujo y pintura, muestra de dibujo y pintura, con música a cargo de Laureano, los talleres de música de Laureano. Y el martes 12 queda en exposición todo y llegando ya al miércoles 13 vamos a estar en Santo Domingo con los cierres de Santo Domingo. En Santo Domingo, Sierra Cocina a cargo de Antonio Villalba, Sierra Música a cargo de Franco Rea, Sierra Tintura y Dibujo a cargo de Agustín Soldati y Sierra Danza Folclórica a cargo de Miguel La Mensa y Alejandro Echeverri y Soguería también que se dictaba en la localidad de Santo Domingo a cargo de Rogelio Aspitia. Así que este cierre va a tener lugar el 13 de diciembre en la localidad de Santo Domingo. Y de esta manera vamos al sábado 16, que esto se va a trasladar al Teatro de la Sociedad Italiana, vamos a hacer nuevamente el concierto de Navidad a cargo del ensamble musical junto con el Cuarteto de Cuerdas de la localidad de Yacucho, que acompaña siempre al ensamble. Y bueno, se va a hacer el concierto de Navidad con un alimento no perecedero como entrada para que tengan un poco esta conciencia navideña y este apoyo a la comunidad para quienes más necesitan. Y el domingo 17, este cierre, gran cierre de todos los músicos y la muestra que van a poder ver en la Escuela de Arte. De esta manera, bueno, estamos cerrando todos los talleres, nos queda toda la parte de fotografía que se va a inaugurar desde el lunes 18, va a perdurar hasta aproximadamente el 10 de enero en el Museo Cackelwincul, como siempre lo hacemos, con el profesor Germán de María de fotografía. Que con él hay diferentes grupos, hay un grupo que trabajó todo el año en el museo, que eso fue muy interesante porque es un grupo que va a tener encargado, está armando una producción que va a llevar un tiempo, pero lo que se pensó con ese grupo, una producción fotográfica de Maipú de antes y Maipú de ahora, tener ese choque, este contraste fotográfico que por ahí está archivado en el museo y con lo nuevo, para ver si podemos lograr un libro de fotografías, bueno, que va a llevar un proceso, sabemos que estas cosas no son inmediatas porque se quieren hacer lo mejor posible.